Sin miedo en la lengua ¿Cómo están? Mi nombre es Fulpa Soto Ferreira Vuelvo a grabar este video para explicarles todo como sucedió Sucedió, yo lo conocía en dos meses, chateando Sucede que él me decía, cuando me pongo a conocer lo mejor Que él quería ayudarme a crear mis hijos Yo le expliqué a él que yo tenía cuatro niñas Y tenía dos pequeños Y él me dijo a mi hija que quería ayudarme a crear mis dos hijas pequeñas Yo le dije a él, yo no tengo dinero, yo soy pobre Y él, que me aceptó así Nos fuimos a hablar, a conocernos, duramos el mes de conociéndonos Y decidió venir a conocer aquí a República Dominicana Yo a él le decía que me mandaba el dinero para ir a buscar al aeropuerto Y él nunca accedió a mandármelo Como él salió para donde mí Yo no podía dejarlo ahí botado allá como un sinfamilia Yo no sé familia de él, él salió para donde mí Yo no podía dejarlo botado ahí para allá Yo decidí buscar dinero prestado para ir a buscar al aeropuerto Pero no es como van a ir diciendo que mi papá me buscó el dinero No, quien buscó ese dinero fui yo Atento a mí Para hablar buscar Luego me di cuenta cuando chequeé el pasaporte y sus pasajes Que él vino a quedarse para acá Y yo no puedo tenerlo Yo a él se lo explico de mi manera Si hubiese tenido una casa mía Yo te dejo aquí Pero yo no tengo casa mía propia Voy y le repito Yo vivo a rimar en una casa Con mis dos hijos Y hasta la rata me botan Me humillan Me dicen palabras feas mía a mis hijos ¿Me entienden? Yo no trabajo en un trabajo fijo porque no puedo Porque el pueblo, le repito Soy una mujer incapacitada, viciada Que no es porque yo no quiero trabajar Es que soy incapacitada Y tienen que entender eso Y esto va también para muchas jóvenes Muchas mujeres Que con un ejemplo de mí Que no chateen Que eso me pasó a mí Eso fue un tropezón que yo di Yo creo que no voy a darlo más ¿Sabe por qué? Porque eso también sirvió a muchas jóvenes Para que vean Para que se vean en mi espejo Para que no crean en nadie Hay muchos hombres Que son buenos Pero hay muchos dios Que son malos Que vienen a ser mantenidos Vienen a pegarse Para que uno lo mantenga ¿Ok? Como me está pasando a mí ahora Yo ahora tengo que mantener A él Porque no tiene nada Y me das cosas Yo hacer cualquier cosa De comer y no orales Porque soy humana Y soy Tengo mi corazón No soy sin corazón No es gusto Que yo acabo de comer Y no le dé ahí Porque no me dé dinero Yo simplemente dije Que quiero que se lo yendo A su país Porque yo no tengo posibilidad De mantenerlo Y si hubiese tenido posibilidad De mantenerlo Yo lo dejo aquí Porque él no tiene familia Dice él Y es un hombre Que parece un muchacho ¿Ok? Eso es cuanto Tengo que decirle Y gracias Mis queridos Públicos Por su comentario Que me mandaron A hombres Y me mueven Muchas gracias Pero órganme Lo que le voy a decir No julguen a la persona Sin conocerla Que eso es malo Usted no puede Luzgar a la persona Y hablarle mal De esa persona Y desconocerla Que nadie le va a gustar Que hablen de él De yo creo A nadie usted le va a gustar Que uno te hablo de usted De a nadie le va a gustar Es cuanto Muchas gracias